Hola amigas, hoy vamos a hacer un maquillaje para quitarnos 10 años de encima. ¿Viréis cómo? Pues acompañadme y lo veréis. Ah, y antes que se me olvide, durante la grabación del vídeo os hablaré un poquito de la radiofrecuencia. Antes de empezar me voy a preparar la piel, me voy a dar con mi serum. Es de ácido hialurónico al 93%. No absorbe muy bien la piel, es un producto que me encanta. Es uno de los productos que más vendo en mi centro de belleza y la gente que se lo lleva está encantada con él. Y después, como no, sabéis que le diría mi crema de vitamina C con rosa de mosqueta que a mí me tiene enamorada. Sabéis que intento innovar y siempre voy buscando cosas nuevas. Para enseñar. Una vez que nos hemos dado la crema, dejamos que haga efectuar un momentito. Y ahora sí, nos vamos a dar el primer de E-Technic. La verdad que me lo compré el otro día, me lo estoy dando y me gusta. Pues, mirad cómo es. Lo mismo, me doy aquí un poquito. Es un tono rosa, no sé si lo veis. Huele bien. Estoy últimamente probando productos de E-Technic y me están gustando bastante. De hecho, la base que nos vamos a dar hoy, también es de E-Technic. Y es la primera vez que me la voy a dar, la voy a probar con vosotros. Bueno, pues la base que me voy a dar hoy, no está afectada en animales, es vegana. Todas las técnicas que os podáis ir enseñando, creo que van a venir fenomenal. Y después ya cada una, que emplee la que más le guste. Vamos a echar un poquito para atrás. Bueno, como veis, este tipo de maquillaje o de base de maquillaje, no marca mucho los poros, no marca mucho la arruga ruida. Entonces, no cubre tanto, pero da mucha jugosidad a la piel, que al final es lo que nos interesa. Una vez que hemos hecho, nos hemos dado nuestra base, vamos a ir y nos vamos a dar el corrector. Pero en esta ocasión el corrector no lo vamos a dar en esta zonita de aquí solamente. Nos vamos a llegar aquí como hago otras veces. Vamos a ver qué tal queda y además me lo voy a dar con un pincel. Solamente en esta zona. Hasta ahí. Una Beauty Blender con una esponja de este tipo así, pues vamos a... No frotees, sino vamos a dar pequeños toques, pero solamente en esta zona. Estamos haciendo un maquillaje diferente a otros días, porque todas las técnicas nuevas, pues no viene bien. Después ya me vais diciendo cuál os gusta más. Voy a intentar quitarme 10 años de cima. ¿Lo conseguiré o no? Ya me vais contando. Una vez que nos hemos dado el corrector, pues ahora sí vamos a utilizar el polvo trasero. En este caso vamos a coger otra esponjita y nos lo vamos a poner. Y en el otro lado igual. Estoy acostumbrada a darme los polvos traslúcido en todo el rostro y me lo daré, pero vamos a seguir paso a paso. Ahora vamos a utilizar el contouring, pero lo vamos a utilizar en crema y vamos a ver qué tanto. Bueno, aquí tenemos el contouring de crema, es de la marca Revolucion. Ya veis los tonos que hay, vamos a utilizarlo más oscurito. Y os voy a decir dónde nos lo vamos a dar para quitarnos unos cuantos años de encima. Lo voy a dar en la frente. Ya os he dicho que es en crema. Y hay una zona donde nunca me la he dado y me la voy a dar hoy, que es en esta parte que va de aquí hasta el cuero cabelludo, hasta aquí. Justo en esta parte. Para que haga como un efecto lifting. A ver qué tal. ¿Qué os parece? Esto lifting. Ahora nos vamos a dar en la zona del pómulo, en la parte de abajo. Y en la zona de la mandíbula, también, porque es donde hay más descolgamiento, que es esta zona de aquí, también nos vamos a dar. Justo ahí. Siempre digo que cuando damos oscuridad, estamos haciendo que se disimule más, si os dais cuenta, de una parte a otra. Y cuando damos claridad, lo que hacemos es potenciar más la zona que queremos que se vea. Y en este caso también me lo voy a dar en crema. También es de la marca Revolución. Y voy a elegir uno de estos tonos. Me lo voy a dar con una Beauty Blender. Volvemos a coger una Limpia. La voy a humedecer un poquito, solamente un poquito. Y me voy a dar este tono, como os digo. Lo vuelto aquí, para coger mi espejito mágico. Con los polvos traslucidos por todo el rostro. Quito el exceso. Que os va apareciendo el maquillaje. Ahora vamos a seguir con las cecas y vamos a dibujarlas. En esta ocasión, como quería hacerlo diferente, primero con el púbillon voy a peinármelas un poquito hacia arriba. Y la vamos a hacer, la vamos a hacer un poquito más gruesa. Voy a coger la paleta de Zodiac. Y en vez de coger este tono marrón tan oscuro, voy a coger este tono un poquito más clarito. Y me voy a pintar la ceja y me la voy a hacer un poquito más ancha. A ver qué tal. Vamos rellenando. Como queda demasiado clara, voy a utilizar un puntito del marrón y más clarito. Y voy a hacerme la ceja un pelín más ancha. Tampoco mucho porque también me podría ver un poquito rara. ¿Qué os va apareciendo? La verdad que las cejas en la mirada hacen un montón. No quiero marcar demasiado las cejas. Bueno, pues una vez que nos hemos hecho las cejas, ahora vamos a por los ojos. Voy a utilizar este primer, que es de Sense, muy, muy recomendable. A mí me encanta. Y nos lo vamos a dar tanto en el pálpado móvil como en el fijo. Con la esponjita hacemos lo mismo. No arrastramos. Lo que vamos a hacer es pequeños toquecitos. Como veis queda fenomenal. Y ahora, para quitar el exceso, voy a coger una brochita como esta y voy a quitar un poquito el exceso de un lado y de otro. Sin apretar mucho. Hoy vamos a utilizar tonos tierra para maquillarnos. Y sobre todo casi vamos a utilizar tonos mates, tanto de esta paleta pequeñita, que a mí me encanta, que si la encontráis, es muy versátil y da mucho juego, que es de Sense. Y también voy a utilizar tonos de esta paleta que os he enseñado hace un momento, que tiene tonos preciosos y es de Zodiac. Mirad. Tiene algunos con glitter que lo vamos a utilizar en el párpado móvil, pero ya os diré. Voy a utilizar primero este tono en lo que es el párpado móvil, es mate. Y después voy a irme a este tono mate también en lo que es la cuenca del ojo y el hueso de la ceja. Voy a utilizar esta brochita y voy como a depositar ahí el tono beige. Solamente en lo que es el párpado móvil. No voy arrastrando porque el párpado móvil, sabéis que ya con cierta edad tenemos muchos pliegues y lo mejor es depositar. Primero voy a utilizar casi al final del ojo y bajando un poquito este tono que es más oscuro, que es un marrón oscuro. Y después en la cuenca del ojo y el hueso de la ceja voy a utilizar este tono, los dos son mate, un poquito más claro. primero me voy a ir con el más oscuro, al final. y voy a hacer lo mismo, voy a depositar pero no voy a arrastrar mucho. y voy a bajar un poquito. me voy al otro lado y hago lo mismo, deposito. ahora a continuación voy a coger esta brochita y voy a empezar a trabajar un poquito. siempre trabajamos hacia adentro. ahora sí, esta brochita es más suave y le vamos a dar un poquito de movimiento y vamos a ir a extendiéndolo. y del otro lado hago igual. y me voy hacia la cuenca del ojo y extiendo. una vez que hemos utilizado ese tono, ahora vamos a utilizar con esta brochita el tono un poquito más claro y lo voy a depositar justo aquí, más arriba del pliegue del ojo, donde está justo el hueso de la ceja. lo tocáis, pues ahí lo depositamos. y voy a moverme un poquito hacia abajo, pero muy poquito. bueno, ¿qué os va pareciendo el maquillaje? a mí me va gustando mucho. voy a coger esta brochita y me voy a trabajar, pero con un poquito. me la voy a trabajar un poquito más, hacia un lado y hacia otro. para darle un poquito más de color y de intensidad, sin bajarnos mucho. vuelvo a coger esta brochita y me voy a dar el color más oscuro, un poquito más hacia adentro. ahí, me voy al otro. con esta brochita, pues vuelvo a mover muy despacito, como haciendo pequeños círculos y siempre hacia adentro. aquí, este tono, y me lo voy a dar en el párpado. tengo tantas cosas en la mesa que ya no sé ni para dónde mirar, ni para dónde abarcar. bueno, seguimos. como veis, no estoy arrastrando, solamente con este pincelito estoy depositando y no llevo hasta el final. justo desde el interior del ojo, más o menos hasta la mitad. lo que voy a utilizar es el tono más clarito, un poquito de luminosidad, justo aquí. bueno, hemos terminado el ojo. no, todavía no. pues seguimos. utilizamos este pincel y vamos a coger de nuevo los correctores para trabajarlo. me voy a dar con este corrector clarito en la parte justo de debajo de las cejas y a continuación me voy a dar un poquito de luz con este. justo aquí. y ahora a continuación me voy a dar el tono más clarito. queda muy bien porque lleva un poquito de brillo. esto lo que va a dar es mucha luz y nos va a levantar, está dando mucha luz y nos va a levantar un poquito más la mirada. ahora voy a utilizar el el lápiz negro para hacerme la raíz superior. ya sabéis que yo utilizo este como un rotulador y la voy a hacer finita y la llevo hasta aquí. no la voy a alargar porque si la largo sabéis que no queda bien. cuando el párpado está caído tenemos que terminarla aquí. muy bien. ahora con el pincel más finito que tengo las líneas debajo de las pestañas inferiores. y en esta ocasión pues voy a utilizar un color bueno creo que voy a utilizar el mismo que he utilizado en la cuenca del ojo que es este color más clarito. y voy a mezclar, voy a hacer una mezcla de estos dos, estos dos. y con un pincel finito que en este caso es durito este, lo voy a hacer. lo pongo así y comienzo. bueno, os dije que os iba a hablar de la radio frecuencia. antes de terminar el maquillaje. la radio frecuencia es un tratamiento que solemos tener en los centros de belleza. se puede hacer tanto facial como corporal. muchas me decís que qué me hago en la piel, que tengo la piel muy bien. 30 de este mes hago 58 años. sí, sí, ya mismo. el viernes que viene. y bueno, pues me gusta cuidarme la piel. primero con mis cremas, mis serums. me hago una buena limpieza facial, que eso es súper importante. y lo que me hago es una radio frecuencia. ahora mismo me estoy haciendo una radio frecuencia. la radio frecuencia, los beneficios que tiene es que va a aportar colágeno y elastina, que es lo que perdemos con el paso del tiempo. es un tratamiento que es súper relajante, no molesta para nada. y bueno, pues la piel cambia totalmente. pero no es que te lo notes tú, es que te lo notan. ¿qué efecto hace? da luminosidad a la piel, hace un pequeño planchado de arrugas, aclara un poquito las manchas. ¿recomendable? muy recomendable. yo normalmente trabajo primero la zona de orbicular de los ojos y después cuello. pues sobre todo trabaja la zona de mentón y la zona, como decimos, de quijada, que es esta zona de aquí, que es donde se ve, si veis, más descolgamiento. Con lo cual, la radio frecuencia ayuda a todo esto, a que mejore el estado de vuestra piel. Depende de cada sitio, pues así costarán las sesiones. En el centro, yo tengo las cuatro sesiones a 99 euros. Depende de la ciudad, depende de muchas circunstancias, pues tiene un precio y otro. También se puede hacer, pues incorporar tanto en Azomen, se puede hacer como en zonas de, la zona de cartuchera, en las piernas, en distintas partes del cuerpo, en la zona de los brazos, para el descolgamiento, también se hace. ¿Recomendable? Muy, muy recomendable. De hecho, yo es uno de los tratamientos estrellas que tengo en mi centro y la verdad que la gente está súper contenta. Deciros que normalmente a mí me gusta hacer unas ocho sesiones, porque es donde se ven los resultados. Siempre empiezo por cuatro, porque me gusta que las clientas estén satisfechas de mi trabajo. Y siempre, al final, acaban cogiendo otras cuatro sesiones más, porque el tratamiento realmente es de ocho sesiones. Y yo hago una por semana. Y bueno, pues eso es más o menos lo que yo trabajo con radio frecuencia. Si queréis saber un poquito más, dejádmelo, hacerme alguna pregunta que sabéis que siempre estoy dispuesta a contestarla. Y ahora sí, seguimos con el maquillaje. Bueno, una vez que nos hemos terminado de hacer los ojos, me voy a dar la máscara de pestaña. En esta ocasión me estoy dando con... bueno, me encanta la de Lancome. Queda muy bien y vamos a trabajarla un poquito, medios a punta. Bueno, la verdad es que el efecto que hace el polvo translúcido, que no me trabajo tanto, se ve la piel súper fresquita, se ve como con mucha luz, ¿verdad? Y ahora cuando nos hacemos... que también nos vamos a dar el iluminador de una forma diferente, ya me contaréis. Bueno, una vez que hemos hecho esto, ahora sí, nos vamos a hacer... nos vamos a maquillar los labios. Unos maquilladores que prefieren dar primero el color y después marcar con el delineador, pero yo no. Yo prefiero primero delinear y después ya me doy el color. Antes de que se me olvide, quiero dar las gracias a todas las personas que me seguís, a todas las que me estén dando el like, todas las preguntas que me hacéis, los comentarios que me dejáis tan bonitos, os lo agradezco de corazón, porque en esta vida hay que ser agradecidos y yo os lo agradezco, pero mucho. ¡Gracias! Bueno... Sabéis que yo casi siempre con el mismo delineador suelo rellenarme el labio. En esta ocasión he cogido esta barrita, este color es que me encanta. Es un color como... no sé... como... Bugambilla. La verdad que es un color muy bonito. Y ahora sí, voy a darle un poquito más de jugosidad a los labios, dándome... con un poquito de brillo. Me voy a retocar un poquito con el delineador. Me está encantando el maquillaje y ahora lo único que nos queda ya para terminar, que este se va a hacer largo este vídeo, es darnos el iluminador. Pero voy a utilizar una esponjita para dármelo. Voy a depositar en mi mano y voy a coger un poquito y me lo voy a dar en esta zona de aquí. Os dije que iba a hacerlo diferente y hoy voy a bajar un poquito hacia donde está el rubor. Un poquito. Qué chulo, ¿eh? Un poquito la nariz. Y ya sabéis que a mí me gusta mucho darlo aquí. Un poquito. Casi no estoy cogiendo nada. Para que me levante un poquito la mirada. Y en el labio. Este sería el maquillaje. Espero que os haya gustado. La verdad es que el maquillaje me ha gustado, me ha gustado mucho. Por eso creo que ha quedado la piel fenomenal, ha quedado jugosita, como más joven, no tan cargada. Aunque yo no suelo cargar mucho los maquillajes. El darle ese poquito de jugosidad también a los labios en vez de tan mate, creo que queda más fresco el maquillaje. Ya me comentaréis lo que os parece a vosotros. Y bueno, ya no me quedan más que despedirme. Deciros que nos vemos la semana que viene, ya muy cerquita de mi cumpleaños. Y que, bueno, que gracias por estar ahí, por acompañarme y por dejarme siempre comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y miles de sonrisas desde el alma. Nos vemos el jueves que viene. Chao.